¿Qué tal? ¿Cómo están queridos hermanos? Sean bienvenidos de nuevo a otro video de Final Fantasy Brave Exvius Como cada martes tenemos aquí los avisos parroquiales Las noticias que nos tiene Gumi para esta semana Creo que no sean muchas, bueno, más bien, más que eso Creo que ya sabíamos exactamente qué es lo que venía esta semana Pero bueno, vamos a comenzar con estos problemas que no me interesan Luego, el mantenimiento, ahora sí, será este miércoles 8 de junio A las 21 horas del servidor Durará aproximadamente 7 horas Así que para que se estén preparados Luego, logueo diario Ahora van a estar Dragon Knight Baran Immortal Hunker Y Superior Bing Hatlar Esto va a estar bueno Obviamente tiene intercambio Obviamente, ah mira, la fuente de lápiz Ya saben Puedes obtener un total de 5700 lápiz Si te logueas durante los 14 días Esto está bastante bueno Otra vez la carta de Father and Son Dragon Setout Que es la de Fly Y ahora bueno, de Baran ¿No? Esta sí es nueva Assemble Six Legion Commanders Está muy buena Qué imagen tan hermosa La verdad Está por ahí Hatlar obviamente Está Crocodile Está Hunker Frisarch Baran Mistvern No me acuerdo No me acuerdo como se llama El otro enemigo Y bueno Y el chiquitín Ah, qué buena Qué buena Esta cómo se obtiene Por Hunker ¿No? Es correcto Hatlar Ok En cuanto a vocaciones Pues obviamente Bueno, está La Treasure Summon Pero Lo que nos interesa ¿No? Otra vez Banner de 3 Dragon Knight Baran Immortal Hunker Ah, ya trae la lanza Ya no trae la espada Ah, qué chingón Y Superior Beam Hatlar No les voy a decir Por qué Superior Beam Pero bueno Para aquellos que hayan Estado viendo la serie O que hayan leído el manga Bueno, pues Seguramente sabrán Por qué Obviamente van a ser limitadas También va a estar Exactamente el mismo banner O el mismo tipo de De Step Summon De la vez pasada ¿No? El Que por cada 3 invocaciones La cuarta es gratuita Entonces, bueno Pues para qué Para que ya te las sábanas Oh, mira Eh, Baran Va a ser un atacante mágico Bueno Eh, igual En su versión Brave Shift También Aparentemente Dura 4 turnos Tiene 3 turnos de cooldown Ok Super Toastmaster Es una espada Con un chingo de magia Una espada Eh, de dos manos Tiene killer De Dragones humanos Y demonios Ok Está muy bueno Eh Su Toastmaster Es este accesorio Dragon Fang ¿No? Que aumenta el ataque Y la magia en 56 Tiene aumento de daño De límite Y para él Es un aumento Del ataque y la magia En 250 Ok Me parece un poco raro A lo mejor Él es un atacante Híbrido Aunque aquí aparece Como atacante mágico Y aunque él Es un atacante físico Y tanque mágico Órale Está bueno Tiene Super Limit Burst Disponible Desde turno 5 Su Super Thrustmaster Obviamente es la lanza Dark Armor Spear De ataque 220 También es de dos manos Tiene Mata piedras Y mata feiris Ok Aumenta resistencia a fuego Hielo, agua, viento, tierra Luz y oscuridad En 20% También está Está muy bueno Insignia de Aban Obviamente ataque y espíritu Ataque y espíritu Más de 75% Con una sola espada O lanzas Equipada en una O ambas manos Y Superior Bing Hadlar Es un atacante mágico También con Super Limit Burst Ok Su Super Thrustmaster Es este puño Con magia 218 Ataque 180 También tiene killer Contra humanos Y demonios Supongo que en 75% Entre la magia Más 500 Pues ahí está Queridos hermanos Obviamente el evento Pues es Bueno ya por ahí Está este evento Que es el Charakter Battle Pero El que me interesa Era el El Ah ¿Cómo se llama? El Clash of Wheels ¿No? Contra Lone Veruk Este Este es muy bueno Este es el fabricante Creo De armas Ah Contra Mistrar ¿No? Aquí está No Este no Clash of Wheels Dixir No Puta madre Creo que es el que acabo de leer De leer Perdón De Dark Visions De Dark Visions Perdón Dark Visions Muy buena el hacha Muy buena el hacha Creo que le viene bastante bien La Crocodile Y la Dark Armor Spear El 2-2 ¿No? Así que pues nada Queridos hermanos Esto es lo que está por venir Yo la verdad es que me encantaría obtenerlos Pero si Veo un poco complicado Ya no tengo mucho lápiz Tengo 35 mil Si podría sacarlos Pero me quedaría sin nada Para el El aniversario Bueno no sé No sé No sé que tan bueno sea Así que pues nada Lo pensaré Pero eso sí Queridos hermanos Ustedes pueden ir en paz Porque los avisos parroquiales Han llegado a su fin Recuerden dejar su like Recuerden suscribirse Y compartir Este video Yo fui Seifer Y hasta luego No sé